hoy hacemos pancitos integrales fáciles de preparar rendidores súper ricos y como dice la receta súper esponjosos no te pierdas este recetón y vamos con el vídeo bienvenidos a mi canal de cocina yo soy coco miel los ingredientes que vamos a precisar son 350 gramos de harina integral yo utilizo esta marca la puedes conseguir en cualquier supermercado da muy buenos resultados a mí me gustan mucho 150 gramos de harina 3 ceros acá le agregué a un costadito una cucharadita de sal puedes reemplazar esta harina y hacerlo todo con harina integral no hay ningún problema en eso 25 gramos de levadura fresca o pueden ser sino 6 gramos de levadura seca 50 gramos de manteca o puede ser también margarina 300 centímetros cúbicos de leche o agua 30 gramos de azúcar mascavo yo utilizo esta marca que es muy buena de paso te dejo el link aquí arriba de mi otra receta de una súper torta matera con harina integral y azúcar mascavo que no podés dejar de probar una cucharadita de miel para el pincelado vamos a precisar un chorrito de leche más o menos 30 centímetros cúbicos más una pizca de sal una pizca de azúcar y un huevo opcional yo le voy a agregar por encima de los pancitos un mix de semillas si podés agregaselo que le da un sabor y frescura espectacular 50 gramos de manteca derretida para pincelar los pancitos una vez horneados comencemos en un bol o amasadora vas a agregar la harina integral la harina 3 ceros y con una espátula vas a mezclar un poco para que se esparza bien la sal agregamos la levadura la trozamos un poquito para que se integre mejor al resto no es necesario hidratarla previamente la colocamos directamente agregamos el azúcar mascavo si no conseguís este azúcar puedes agregar de azúcar común no hay problema le agregamos la leche y la cucharadita de miel procedemos a mezclar en mi caso con varilla amasadora como te dije antes este pan se puede hacer sin amasadora lo mezclas en un bol como lo harías con cualquier masa de pan una vez que se integraron bien todos los ingredientes le agregamos la manteca esta receta es muy práctica incluso puedes reemplazar la manteca por 30 centímetros cúbicos de aceite y queda genial lo que le da la manteca es ese extra de humedad y sabor continuamos amasando hasta que se haya formado el bollo de masa no es mucho el amasado que lleva tiene que quedarte una masa elástica y homogénea vas a colocar la masa sobre tu mesada previamente floreada con un poquito de harina formamos nuevamente el bollo y lo vamos a dejar dentro del bowl con un poquitín de harina dejamos que leude la masa hasta duplicar su volumen si bien la masa es elástica no se pegotea en los dedos es más bien una masa liviana y fácil de trabajar la que casi no vas a utilizar harina extra para amasar la importante cubrir el bowl con papel film transparente y dejarlo en algún lugar cálido de la cocina lejos de las corrientes de aire luego de una hora ya duplicó su volumen y vean esos alveolos que se fueron formando esto anuncia que va a tener una amiga muy tierna y liviana volvemos a retirar la masa y la colocamos nuevamente sobre la mesada espolvoreada con un poquito de harina lo que vamos a hacer es desgasificar la masa para eso amasamos un poco como para retirarle el gas producto de la fermentación de la levadura con las yemas de los dedos vamos como masajeando y estirando suavemente con un cuchillo vas a cortar la masa en tiras de las cuales vas a cortar los trocitos para formar los pancitos cada bollito que vaya formando hacelos de entre 30 a 40 gramos no los hagas muy grandes porque una vez dentro del horno crecen bastante vas a colocar el bollito de masa sobre tu mesada y lo vas a tomar con la mano semi cerrada como en forma de garra vas a bolear cada bollito de masa para quitarle las imperfecciones presiona con la punta de los dedos los pliegues que queden abiertos de esta cantidad de masa me rindieron para 21 pancitos podes hacer los más chiquitos yo los hice de 40 gramos cada uno colocar los pancitos sobre una placa enmantecada al colocarlos dejales unos centímetros entre cada uno porque tienden a leudar un poquito más yo los coloco de esta forma para que se queden con la formita como cuando los compras en la panadería vas a dejarlos que leuden por unos 30 minutos siempre en un lugar cálido de la cocina y lejos de las corrientes de aire una vez listos vas a pincelarlos con la mezcla de la leche la pizca de sal el azúcar y a esto le vas a agregar un huevo lo vas a mezclar bien y vas a pincelar por arriba de cada uno de los pancitos puedes pincelarlos con esta mezclita y dejarlos así o si quieres puedes agregarle semillitas de lino sésamo o algún mix de semillas que se consiguen en cualquier cadena de hipermercados cuando los tengas listos vas a llevarlos a un horno precalentado a 180 grados por 20 minutos o hasta que estén doraditos por arriba tenemos acá los 50 gramos de manteca derretida apenas retire los pancitos del horno vas a pincelarlos con manteca esto protege la corteza del pan de que no se seque y se conserve mejor dándole también buen brillo y sabor ya recién salidos del horno vean qué hermosos salieron como te dije antes crecen bastante la receta es muy rendidora a mí me salieron más de 20 pero puedes hacer los más chiquitos para que te rindan mucho más pincelarlos bien por arriba y por los costados también no saben lo que son estos pancitos súper tiernos y livianos ideal para el desayuno o la merienda para rellenarlos con jamón y queso de cualquier forma son riquísimos no dejes de probar la receta porque sé que te van a encantar lo más rico es esa amiga esponjosa y súper liviana que no da sensación de pesadez sabias que la principal ventaja de comer pan integral con respecto al pan blanco es que éste es más rico en nutrientes el pan integral presenta mayor contenido de fibra vitaminas del grupo b y algunos minerales como el magnesio que se han relacionado con un mejor metabolismo de la glucosa y la insulina sabes cuál es la diferencia entre la harina integral y el salvado la harina integral se obtiene a partir de la molienda del grano entero en cambio el salvado se obtiene solamente de su cáscara el pan de salvado o pan negro es un pan de harina blanca que se le agrega un poco de salvado que es la cáscara del grano de trigo en cambio la harina integral es un grano molido entero que mantiene su complejidad y que no fue desnaturalizado por eso elegir consumir harina integral es más saludable para nuestro organismo por esto y muchas cosas más no te pierdas de preparar estos magníficos tiernos pancitos integrales como siempre los ingredientes y cantidades te los dejo en la cajita de comentarios por si no alcanzaron a copiarlo yo me despido hasta la siguiente receta cocomieleros besos muchas gracias por haber visto este vídeo si te gustó no dejes de darle un pulgar arriba y de compartirlo con tus amigos no dejes de seguirme en mis redes sociales las direcciones te las dejo aquí abajo hasta la próxima receta cocomieleros besos 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 besos